Tienen todavía muchos retos por delante porque hasta donde entiendo se han conseguido 5 mil empleos, el gobierno es un promotor de la inversión y aunque no es el que tiene la responsabilidad de generar, sí es de provocar los empleos y si van 5 mil en este primer año estaríamos en este ritmo al final del sexenio creando 30 mil nuevas fuentes de trabajo que son muy muy bajas respecto de la cifra que la anterior administración estatal tuvo, que fue de 55 mil empleos, casi lo doble, entonces me parece que necesitan apretar el paso, necesitan acelerarlo, necesitan generarse más empleos, necesitan llegar las inversiones, necesitan mejorar las condiciones de la posibilidad de que Durango se consolide y bueno hemos visto un secretario de desarrollo económico serio, sereno, pero también muy ocupado y muy distraído en resolver conflictos como lo de las mineras que le ocupó mucho tiempo y fue un desgaste y me parece que eso debiera de atenderlo otras áreas junto con el secretario de desarrollo económico como la secretaria del trabajo, es su chamba, ahora sí que es su trabajo y como el propio secretario de gobierno y no distraer a Ramón Dávila para que él se dedique a lo que debe de ser un secretario, promover y fomentar la inversión. Hay algunos temas ahí que van a en la comparecencia salir, nos parece que no hay que seguir volteando a criticar el pasado o a decir que hubo tales deudas o que faltaron tales cosas, a ver, ya están ahorita los que están y tienen que ver qué van a hacer ahorita, no pueden seguir hablando de lo que en el pasado estaba mal y prometiendo y diciendo que van a venir empleos y van a venir inversiones, necesitamos hechos, necesitamos que se vea ya, que se vea, que se empiece en este segundo año a ver ya que se está avanzando en materia de desarrollo económico. ¿Un año bueno, malo, regular? Yo creo que es regular, yo creo que es regular, no podemos decir que es un año bueno, vamos a escuchar al secretario ahorita en la comparecencia, vamos a ver qué nos dice, a mí me parece que no está mal, pero tampoco estamos bien, me parece que es regular, esa sería mi apreciación respecto de la secretaría y del secretario de desarrollo económico. Gracias.